Urgente, un supermercado ubicado en la ciudadela La Pradera, en la ciudad de Milagro, fue robado a las 18 horas 30 aproximadamente este 4 de mayo. Según testigos, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento comercial Tuti y se llevaron toda la recaudación económica del día, sin que se conozca oficialmente el monto sustraído. Este supermercado popular fue inaugurado hace menos de tres meses y ya ha sido visitado por la delincuencia en dos ocasiones. El pasado febrero, cuatro sujetos llegaron al supermercado con armas en mano y atracaron a las personas que estaban dentro del establecimiento. Personal policial llegó al lugar para realizar el levantamiento de información y esclarece los hechos. Los ciudadanos se sienten preocupados por la inseguridad que se vive en la ciudad y temen que este tipo de situaciones se vuelvan recurrentes. Es importante destacar que los robos en establecimientos comerciales no solo afectan a los dueños del negocio, sino también a los empleados y clientes que se encuentran en el lugar durante el momento del delito. Las autoridades deben investigar y tomar medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población. Se espera que pronto se tengan más detalles sobre el robo y se capturen los responsables para que sean llevados ante la justicia. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias del Ecuador, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Además, también te recomendamos activar la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video con las últimas noticias.